¿Pero qué ha sido ese ruido? ¡Por no! ¡Se dan a 6mm y me haciendo de sus travesuras! ¿Eh? ¡Pero bueno! ¿Qué hacéis encima del sofá sin mi permiso? Bueno, esto... Es que, papi, hace ya un poco de frío y claro... Bueno, si es por eso, vale. Pero, Baza, si hemos subido para jugar, calla a Mimi, ¿quién nos va a castigar? ¿Cómo? ¿Jugando encima del sofá? ¡Sí! ¡Y también hemos jugado encima de la cama! ¡Y mordido tus calcetines! ¡En serio! Bueno, ya que estás, dile que le hemos prendido fuego a su consola favorita. ¡Sí! ¡Mi corocho! Genial, Mimi. Te acabas de cargar a Sergio. ¿Mimi? ¡Mimi! ¡Dacha! ¿Tú crees que se enfadaría si le mordisteo la nariz? No tienes solución. ¡Os habéis pasado de la raya! ¡Casi que castigados! ¡Ya! ¡En la primera canción! ¡Ale, vencerá a las 24 horas! ¡No! Vale, Mimi, hay que mantener la calma. Son solo 24 horas. Por una vez, nos portaremos bien y saldremos de aquí sin problema. Y sí, nos escapamos. ¡Sergio se ha quedado dormido! Deja que me lo piense. ¡Ya está! ¡Decidido! ¡Nos vamos a escapar de esta prisión de cartón! ¡Vamos, Mimi! Hay que buscar alguna forma de salir de aquí. Ya, ya. Yo estoy buscando, pero no encuentro nada. ¿Y por las rejas? Al fin y al cabo son de cartón. A ver, pues sí que son de cartón. Pues aunque sean de cartón, no me cabe la cabezota que tengo. La verdad es que es un poco grande, sí. Oye, no te pases ni un pelo, ¿eh? Por aquí tampoco paso. ¿Y si buscamos otra manera de escapar? Pues creo que va a ser lo mejor. Pues ya era hora. Mira esto, Baza. A ver... ¡Oh! Parece que por aquí podemos escapar. ¡Uf! ¡Uf! Yo no puedo. A ver, ¿yo? ¡Sí! ¡Uy, no! Yo soy muy pequeña. ¿Y si lo intentamos los dos, Mimi? ¡Vale! ¡Vas aquí! ¡Los dos, amigos! ¿Crees que esto es un pasillo? ¡Y hay bolas de colores! ¿Bolas de colores? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué miedo! Baza, ten cuidado. Pero que no pasa nada. Las bolas de colores son súper divertidas. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy de aquí. Va, Mimi, que ya no hay peligro. Vale, pero es que ya no me fío Vaya, encerradas otra vez Calla, Mimi, que ya lo veo Hay que buscar alguna manera de salir de aquí Pero es que hay un montón de bolas, Sasha Hay una cerradora en la pared, por lo que tiene que haber una llave escondida Yo la encuentro ¡Las encontré! ¡Vamos, Mimi! ¡Rápido, que ya salimos! Voy, voy, no me dejes atrás ¡No! ¡Otra vez encerradas! No vamos a salir de esta prisión nunca Eso parece Dos horas más tarde Pues parece que por aquí se puede pasar ¡No, Mimi! Ya había una alarma ¿Qué ha sido eso? Oh, no ¡Se han escapado! ¡Las encontraré! ¡No escaparán! Vale, ahora toca correr Perfecto Otra vez encerradas Ya estoy muy cerca ¡Corre! ¡Casa! ¡Que Sergio viene a por nosotras! ¡Oh, no! ¡Mira, Mimi! ¡Un bolígrafo con linterna y un panel de control! ¡Ya sé lo que tenemos que hacer! ¿Qué vas a saber tú, Pequeñaja? Pues hay que buscar en las paredes La combinación secreta para poder salir de esta prisión Azul Rojo Amarillo y rojo otra vez ¡Guau! ¡Es súper dotado! Mimi, ¿qué haces? También tomé un moco Retiro lo dicho ¡No! ¡Espera! ¡Hostia! ¡Oh, no! ¡No es tal! ¡Eh! ¡Que me queda un cerrado! ¿Y vosotras estáis otra vez encima del sofá? ¡Claro! ¡Se está muy a gustito! ¡Anda! ¡Bájame al sofá y ayudadme! Creo que aún te faltan 20 horas para acabar el castigo ¡No! ¡Hola a todos! ¿Cómo os ha ido el fin de semana? Chicos ¿Qué hacéis con esas caras? ¡Dasha! ¡Que no te das cuenta! ¿Cuenta de qué? Que nuestra escuela ahora es de cartón Normal Si dejan entrar a perros por dioseros como a Dasha Pues claro Es normal que nos pongan en un colegio de cartón ¿Pero qué estáis diciendo, chicos? Una escuela de cartón Una escuela de cartón, dicen ¡Claro! ¡Y la profesora es mi hermana cachorrita Mimi! Vaya imaginación tener ¡Hola, chicos! Soy Mimi, vuestra profesora durante 24 horas en esta escuela de cartón. ¿Cómo? Profesora, no le demos la cara. ¡Perfecto! Ahora nuestra profesora es un bebé que no mide ni dos centímetros. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ha sido un fallo técnico! ¡Jejeje! ¡Venga, chicos! Ahora os haré unas preguntas para saber vuestro nivel académico. A ver... ¡Mmm! ¡Nala! ¿Cuál es la capital de Argentina? Esta pregunta es muy fácil. ¡Buenos Aires, profesora! ¡Error! La capital de Argentina es Malos Aires. Tienes que repasar las capitales, Nala. ¿Pero qué está diciendo? ¡No! ¡Max! ¡Te toca! ¿Cuánto es? ¡Dos más dos más dos! ¡No! ¡Las matemáticas se me dan fatal! ¡Venga, Max! ¡Que es para hoy! ¡Sí! 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 ¡Emm! ¡Doscientos mentidos! ¡Correcto! ¡Muy bien, Max! ¡Eres un experto matemático! ¡Te estás segura! ¡Ahora te toca a ti, Spacey! ¿Cuál es el mejor amigo de las personas? ¡Oh! ¡Qué pregunta más fácil! ¡Todo el mundo sabe que el mejor amigo de las personas son los perros! ¡Está clarísimo! ¡El móvil! ¡Sin él no podrían vivir! ¡Correcto! ¡Muy bien, Stacy! ¡Sí! ¡Por lo que veo eres la mejor estudiante de la clase! ¡¿Qué?! ¡Esta profesora me cae bien! ¡Dasha! ¡Tu turno! ¿Cuál es el alimento más peligroso para un perro? ¡Bien! ¡Esta pregunta es imposible que la falle! ¿El chocolate o la uva, señorita? ¡Incorrecto! ¡Muy mal, Dasha! ¡La respuesta correcta es el pienso de perro! ¡Está malísimo! ¡No tiene ni idea de nada! Ahora es la clase de química Cada uno escogeréis uno de estos líquidos que veis Y luego los mezclaremos para ver su reacción ¿Qué os parece? ¡Emocionante! ¿No? Profesora, ¿no crees que pueda ser un experimento un poco peligroso? Sí, yo creo que esto es muy peligroso Mimi, no tienes ni idea de lo que haces Yo te apoyo, profesora ¡A tope con el experimento peligroso! Así me gusta Stacy Punto positivo para ti y a los demás Un punto negativo Al próximo punto, al despacho del director ¡Cólo bien! Vale, ya está todo listo para ver qué pasa ¡Vaya! ¡Aquí huela a perritos calientes! ¡Venga! ¡Prepáraos porque ha llegado el... ¡Examen sorpresa! ¡No! Oye, no os quejéis tanto ya haber estudiado Pero, ¿cómo vamos a estudiar si es un examen sorpresa? ¡Ah! ¡Se siente! Comienza el examen ¡Tenéis cinco minutos! Yo, mientras tanto, voy a descansar ¡Qué mal! ¡Se me dan muy mal los exámenes! ¡Lo mío es el recreo! Como estudio cada día Este examen es realmente fácil Yo tengo una chuleta preparada para estas ocasiones ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se me dan muy bien los estudios! ¡Pero me pongo muy nerviosa en los exámenes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le voy a preguntar a Nala! Nala, ¿qué has puesto en la pregunta 2? ¡Drasha, no te lo voy a decir! Tienes que ser capaz de hacer tu propio examen ¡Pero Nala! ¡Es que estoy muy nerviosa! ¡Te pillé, Drasha! ¡Ahora mismo al despacho del director! ¡No, profesora! ¡Pero, papi! ¿Eres tú el director? ¡Drasha, muy mal! Copiar es una de las peores cosas que puedes hacer ¡Que sepas que voy a llamar a tu padre! ¡Pero si eres tú! ¡Drasha, me estás escuchando! ¡Drasha! ¡Drasha! ¿Qué me escuchas? ¡Papi! ¿Dónde estoy? ¡Te has quedado dormida dentro de esta caja de cartón! ¡Anda, que vaya sitio más raro el cine para dormir! ¿Caja de cartón? ¡Ah! ¡Cartón no! ¡Pero Drasha, si eso no ha sido un sueño! ¡Sí! ¡Un sueño! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí!